Parque de Mayo Con respecto al Parque de Mayo, en el sumario administrativo se le hace un cargo al doctor Westroki Diciendo que no se dio cuenta de que el juez dictó una sentencia en base a una norma legal derogada Se refería al artículo 1 bis que determina el quórum del plenario O sea que basta con tres personas para que puedan deliberar Sin embargo esto es falso y se lo demostré a la jueza Primero, porque la sentencia se basa primero en que el tribunal presenta extemporáneamente el dictamen que debió emitir En eso se basa la sentencia Esa es la causa o la razón por la que se deja al lado Pero aparte, aparte de ello, también le demostré que es falso lo que dicen De que se basa en una norma derogada Porque lo que yo he planteado en el proceso judicial es la nulidad del dictamen de sala La sala, cuando emitió su dictamen, conforme al propio reglamento Que establece el quórum para deliberar de cada una de las salas, urbana o rural Determina también que en caso de que le falte quórum Cómo se deben integrar las mismas Cosa que no se hizo ¿Qué se hizo? Se hizo un dictamen de la sala firmada por un solo integrante Un dictamen previo, un dictamen final Y ese es el dictamen que se tomó en el plenario del tribunal de tasaciones El planteo de nulidad es que esto es nulo ex origine Es nulo de nulidad absoluta e insanable Si es nulo de nulidad absoluta e insanable Acá, en el principio, en su origen Siempre va a ser nulo Nunca se dijo que era nulo El dictamen del plenario Porque no cumplieran Con la cantidad de gente necesaria para deliberar El quórum era de la sala que hizo el primer dictamen Esto quiero que quede claro En cuanto a los valores fijados en la sentencia Se planteó la readecuación, al igual que en Ruiz Al igual que en la causa Moreno Pérez Fernández Dictada por la titular del noveno juzgado civil Y en base al antecedente del tribunal de tasaciones en esa causa Pero lo que no dice la denunciante, el fiscal Es que en todo el proceso El límite siempre va a ser el valor real y actual de la cosa Conforme a la ley Martínez Raimonda Conforme al principio de la realidad económica Parámetro utilizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eso no lo dicen Eso no dicen de que pueden plantear hasta el momento del pago Si existiese y si fuese verdad Que el valor que surge en la liquidación definitiva No se condiga No se, perdón No responda al valor real y actual de la cosa bien o prestación Que se está expropiando Y lo que no dicen tampoco Es que no corresponden los intereses O sea, no corresponden los intereses Incluirlos dentro de la determinación del valor real de la cosa Del valor real y actual Ya lo expliqué a esto Una cosa del valor real y actual El valor del bien Y otro tema totalmente distinto Son los intereses por la mora Que los deberás pagar Y los deberás pagar porque la provincia los debe A sabiendas Desde la época En que le quitó el bien En la época que indispuso el dominio De la persona que le expropió Y que ocurre en todas las expropiaciones En trámites en la provincia y en el país Señores En todas las expropiaciones En cuanto a las mejoras Esto sirve para ganar playas Sirve para este proceso Quiero explicar sintéticamente Cuando se inicia una expropiación Un trámite para una expropiación Se hace un expediente administrativo En donde se determinan Las mejoras afectadas Que tiene el inmueble Ese expediente administrativo Se solicitó Se intimó a la provincia Para que lo agregara al expediente Con lo que se hubiese solucionado Todo este tema Se hubiese sabido exactamente Las mejoras Afectadas y el estado de la misma Sin embargo La provincia no envió Ese expediente administrativo Pese a que se lo intimó Se lo intimó para que enviarle Y nunca lo enviaron Entonces aquí Entra a jugar el artículo 341 Que tanto utiliza el fiscal de estado En su apartado En su primer párrafo Pero se olvida del tercer párrafo El tercer párrafo habla Del principio de la carga dinámica De las pruebas ¿Qué significa el principio De la carga dinámica de las pruebas? Es que aquella persona Que esté en mejor situación En el proceso De probar la existencia De lo que uno diga Tiene la obligación De acompañar la documentación O de utilizar o probarlo Aún cuando sea La persona contraria A quien dice Que tal hecho O tal prueba existe Además Dentro de la prueba documental En poder de una de las partes Existe un apercibimiento Que dice Que si usted es intimado Y no acompaña La prueba Se va a tener O se va a presumir Que existe Lo que dice La persona Que está diciendo Que existe Y que no tiene Esa prueba documental Que es lo que ha pasado En este caso Sin perjuicio de ello En la demanda Ante esta situación Que digo Señores Le he pedido a la provincia Que me acompañen Perdón La prueba Y no me la acompañan Me está obligando a mí A utilizar todos los medios Que tiene el Código Procesal Civil Para poder Demostrar la existencia De dichas mejoras Escritura pública Plano de mensura Realizado por El Ministerio de Obras Públicas De la provincia Remitido Por la provincia Más presunciones Más libros de historia O sea Hemos Echado mano A todo lo que hemos podido Para acreditar La existencia De la mejora Lo que se hubiese solucionado Simplemente Con la remisión Del expediente administrativo Que está O debería estar En posesión De la provincia De San Juan Con respecto Al Canal Playa Con respecto Al Canal Playa Se dice Que yo digo Que existían Veredas y muros En el trazado Del Canal Playa Lo que es falso Lo que es falso Y surge De la lectura De la De la demanda Quiero aclararlo Con motivo De la expropiación Se hace el canal Y se abre Una calle De uso De hidráulica En el expediente judicial Hay un informe Un oficio De la dirección De la Perdón De la Municipalidad La capital En donde Obligan A todo propietario Que esté frente A una calle Pública En este caso Se lo pido Expresamente Preguntando Si debo Hacer Veredas y muros Entonces Por un lado La Municipalidad Obliga Hacer veredas y muros Entonces Lo que se solicita En la demanda Que como consecuencia Directa De la expropiación Y ante la obligación De que me Impone La Municipalidad De capital De hacer veredas y muros Se construya Esa veredas y muros A cargo de la provincia Pero nunca Nunca Se ha dicho De que en el trazado Del canal Haya existido Veredas y muros Nunca Eso surge De la propia demanda Y desinforma El Estado También se dice Que en la sentencia Se ha Se ha condenado A un 300% En concepto De su adecuación Que lo sostiene El fiscal de Estado Lo que es falso Y surge De la propia sentencia No existe Condena A pagar Un 300% En concepto De su adecuación En cuanto a las mejoras Lo mismo Que en el Parque de Mayo Existía Un expediente Administrativo Se solicitó Se lo intimó A que lo enviara A la provincia De San Juan Donde deberían estar Las mejoras Y el Estado La misma Y no lo envió Entonces juega El mismo artículo 341 Pásrajo tercero De la carga Dinámica De la prueba Y los apercibimientos De los artículos 350 y 351 Por no haber acompañado La prueba pertinente Que él tiene De la carga De la carga De la carga De la carga Gracias por ver el video.